Suban, suban, suban Los violines, las simbólicas Ajá Yo pensaba decir las simbólicas ¿Verdad? ¿Y qué tocaste? ¿Violín? Ah, qué bien Si yo te persigue entonces Si, la verdad si Me gusta la biblioteca de la vaca Si, la casa de las vacas Esta es la nueva instalación La última Estamos recogiendo cositas de La quema de la Galería Siloé La Galería Siloé nació en 1962 Y 60 años después se quemó O la quemaron ¿Esa fue la reciente? Sí, mira Están dos elementos allí Normalmente siempre pasa con las comunidades Que uno está recogiendo cosas Y entonces dicen Pero esta cochinada Mira, ese recibo lo encontramos Y fue exactamente el del 4 de septiembre La Galería pues cobra a la gente Por usar los espacios Y esta es la apuesta Vamos recogiendo Cada día nos van entregando más cositas A los vecinos ¿Cierto? Y entonces se va dejando como evidencia ahí Pues todo el mundo ya medio sabe Que pasó en la galería Pero dentro de 10, 15, 20 años No Los nuevos niños Los nuevos jóvenes No van a saber No son permitidas las fotografías Ni los videos Son una obligación hacerlos Para que nos ayuden a mantener la memoria ¿Entendiste lo que te dije? ¿Ahora no se puede tomar foto? No, mire Vuelve y repito otra vez No son permitidas las fotografías Ni los videos Son una obligación hacerlos Para que nos ayuden a mantener la memoria ¿Entendieron ya? No han entendido Están asustados No, ajenle las fotografías Te estamos diciendo eso Son una obligación Son una obligación hacerlos El 4 de septiembre Mira, eso es muy chévere Lo que te pasó ahí Porque te sorprendiste En un museo tradicional A uno no le permiten tomar fotografías Porque las piezas se dan Y hay cámaras vigilando Entonces aquí Allá cuando fuimos Porque nosotros estuvimos en la tertulia dos meses Entonces lo que hacemos nosotros es decir Mire, cuando la gente comienza a sacar la cámara Porque es lógico Y más con estos celulares Pues uno inmediatamente quiere tomar fotografías Entonces uno dice ¿Por qué hay letras por ahí? Por ahí hay letras Vea, mira, ahí están, mire Mira Mira lo que dice ahí No, léalo A ver No son permitidas las fotografías Ni videos Son una obligación hacerlas Para que nos ayuden a mantener la memoria De la montaña magia de Silo Ve, David Y aquí queda Cucarachas de verdad Cucarachas de verdad Bueno, y entonces Entonces, mire Entonces, ¿cómo se van con las palabras? Por ejemplo, mira esta No hay energía para vigilar Para vigilarte Confiamos en ti atentamente Las cámaras Porque en el mundo de los buzos tradicionales Está lleno de Y los niños vienen acá Sobre todo los niños Bueno, los jóvenes también Entonces, por ahí hay letreros Puedes tocar Puedes jugar con las cosas Lo único que te pedimos es que no te las lleves Ve, y esto acá hay que contarme algo de esto Eso es Él tiene una relación con esta bruja Santería Todavía hay acá Por el Cero de la Virgen de Guadalupe Cero de la Bandera Y nos ha acompañado Y nos ha acompañado a la santería Entonces allá hacen Conozco, tabaco Le van, sacalo Le creo porque yo he ido en la noche Sí Yo una vez fui al mirador Y me parecía increíble ver Lo que vi ese día Y allá le, santería Allá le ven en la vida Le den la mano Le den la mano Sí, en la bandera Está en el Museo Comunidad de Ciro Está en la sesión del conflicto Si se puede llamar A ver Hable, hable Gracias Bueno Ahorita se me va a pagar A mi leo un culo de río ¿Qué es? Pues Yo creo que antes de Tirar el cuenta también Como El primer El primer choque De la imagen Con un De llegar a cualquier Falsaje Entonces Empezar a descubrir Los símbolos Las cosas Cosas Que Vos Y las personas Que te han ido aportando El material Ajá Pues de alguna manera Seleccionan ¿No? Como Ese ejercicio Curatorial De la memoria De la Enfermería popular Más bien Bueno Comencemos Como hablar En ese sentido O sea Estos espacios Son espacios populares Porque Nos han metido Nos han vendido La idea De que La música Es De la burguesía Del capitalismo El arte De la burguesía Del capitalismo Los museos Son Tradicionalmente De los ricos De los que tienen poder Obviamente Porque tienen poder Por eso lo hacen ¿Cierto? Pero eso no significa Que las comunidades No pueden hacer Sus espacios Para mantener la memoria Y la memoria Y la memoria Depende también Quien la cuente Por ejemplo Aquí tenemos Un espacio Que nos dice eso Estamos hablando De esto Que es el M-19 En el territorio Y en el país Y lo cruzamos Con El estallido social 2021 ¿Cierto? Y es muy parecido Porque en El 85 Los pocos milicianos Que quedaron Para enfrentar A 3 mil hombres De las fuerzas militares Pues al menos Tenían algunas carabinas Algunos fusiles Y se enfrentaron ¿Cierto? No eran 20 milicianos Contra 3 mil Pues es una diferencia Muy grande Pero al menos Tienen armas En el estallido social Inicialmente fue Con palos Piedras Gásela Molotó En contra De todo el aparato Pues Y de los fusiles Del ejército Y de la policía Más que todo El ejército Lo hizo De una forma Soterrada Entonces Comparamos eso Y los conflictos Son los mismos Desde que llegaron Los invasores españoles A maltratar A los indígenas Después Los traen Los negros También los maltratan Los torturan Los matan El resultado Sebastián de Belalcázar Que es el símbolo De la ciudad Y que estos ricos Quieren volver a montar Otra vez allí ¿Cierto? Y entonces Un psicópata asesino Es el símbolo De la ciudad Una cosa muy compleja Pero bueno Este Que ustedes ven aquí Es una medallista olímpica Miren Miren las comunidades Como son Que se llama Yaquení de Retería Y se ha ganado Dos medallas olímpicas La que estaba allá Esa la pusimos nosotros Cuando ganó la primera Medalla ¿Y qué pasó? En el estadio social Cayeron dos monumentos En la ciudad Sebastián de la casa Que lo tomaron Los grisá Y este que lo tomó La primera línea De Siloé De la glorieta Se preguntarán ¿Por qué? Tiene Algunas razones Posiblemente Y lo que fue Un futbolista muy famoso ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Fico Me dijo Gutiérrez Y entonces Claro A ella ¿Cómo nosotros Vamos a ir a A tratar de levantar Otras el monumento Cuando ya hay un dolor Más duro De la comunidad Porque entonces Sienten que Definitivamente Esa persona Que nos ha dado Ese triunfo De esas dos Medias olímpicas Es la única Cariño Que lo ha hecho Pues obviamente Yo la sigo queriendo Mucho Y reconozco Que ganar una Medias olímpicas Es un camello Reconocemos eso Pero entonces No podemos ir En contra de la comunidad Que la comunidad Pues no la quiere Ella tiene ganas El cariño Si se lo quiere ganar ¿Cierto? Si no se lo quiere ganar El problema de ella Entonces ¿Qué hicimos? Hace como dos Un mes y medio Fuimos y la cortamos Porque no la pudieron No la pudieron desaparecer Fuimos y la cortamos Y dijimos Vamos a dar un ejemplo Llevémosla para el museo Para que también La ciudad El alcalde de Cali Se lleve a Sebastián de Belacá Y lo ponga en un museo ¿Sí me entiende? O sea Ese es como La puesta De ese monumento allí Porque hay que jugar También con la simbología Bueno Y lo otro ya Entonces ya Entrando a lo del M-19 Hay parte de las armas Derretidas en el proceso de paz El proceso de paz Más exitoso Que ha tenido la insolvencia En Colombia Ha sido con el M-19 Tenemos por esto De otro lado Entonces El primer falso positivo Documentado en Colombia Que se da en Siloé El último día de septiembre De 1985 Este niño Jorrié Lieser Era un arriero de profesión En las milicias Exactamente como pasó El estadio social El 3 de mayo De año pasado La milicia Se enfrentan A la policía El GOES El GOES pide refuerzo El ejército El ejército Entra en la madrugada El niño va a traer Los caballos Para entrar En una jornada de trabajo Diario Y un militar Y un militar Le pega un tiro En la cabeza Y lo tiran A esta chamba Entonces El fotógrafo Del periódico El tiempo Toma la fotografía Del niño Se logra meter Aquí hay un militar Soldado Un sargento Con un fusil Con un fusil M1 Y se ven las botas Allí Y media hora Después los otros Periodistas Entran y dicen Bueno y por qué Nosotros no podemos entrar Porque dentro Se mantiene corona Cuando entran Ya 30 minutos después Ya encuentran el niño Con un fusil En la mano Primer falso positivo Documentado en Colombia No quiere decir Que no hayan existido Falsos positivos Desde los españoles Y siguen Haciendo falsos positivos Pero es documentado Realmente en Colombia El rey De ser en el 85 Entonces Claro Era riero Allá en la estrella Que lo mataron Miren Ahí está Entonces como esas cosas Se van contando Y también Insistimos en que Las comunidades También tienen derecho A investigar Es que no es exclusivo De la academia No es exclusivo Del sociólogo Del trabajador social Del académico Formado en la universidad No Son herramientas Claro Y entonces Se le llama la atención Aquí a los estudiantes Que son hinchas De Fasborda Fasborda va El costeño Fasborda va Fasborda viene El gurú De la sociología En Colombia Y en Latinoamérica Pero Esa sabiduría De la IAP La investigación participativa ¿Cierto? Los estudiantes No la ponen en práctica Porque No salen Sino discutiendo En los periodos De la universidad Y no se ve el trabajo Realmente en las comunidades Entonces Con esto Vamos un No un ejemplo Sino Como una idea De que Las comunidades También investigan Y las comunidades También tienen su sabiduría ¿Cierto? Bueno Entonces todo este Proceso con el M-19 Ya les conté eso Y estas son las cabezas De los civiles Asesinados En la operación Navidad Limpia En el año 1985 Volvimos a hacer El cuadro comparativo Con el asedio social 2021 Con la operación Navidad Limpia Entonces esta es una Una obra De un artista local El viejo Douglas ¿Cierto? Que la hace Y le pone Si lo de luto La hace en junio Del año pasado Después de la muerte Del Dollar City Todo lo que ocurrió Esto lo van a ver En la parte de arriba Entonces esta sesión Es una sesión Más de contar Un poco el conflito Y aquí nos encontramos Con esta niña Que está estudiando Psicología En la Universidad del Valle El papá de ella Perteneció al M-19 En algún momento Y aquí lo tenemos El que está levantando Los dedos Allá es el papá de ella Ya después de que El M-19 Se reinserta Y se vuelve El ADM M-19 Un partido político Comenzaron a ser políticos Entonces a grandes rasgos Esta es como la historia De el territorio En cuanto al conflicto Y tenemos un problema Complejo Porque nosotros Cuando arrancamos A hacer turismo En Siloé Hace 25 años Nos soñamos con Que este territorio Se desarrollara turísticamente Pero nos advertían Que Volver vivible A una comunidad Es sinónimo De que si no La comunidad No se empodera Y tiene autonomía Y dignidad Termina vendiendo Las casas Al mejor postor Si la casa Estaba volada En 20 millones Y le dan 200 Pues la vende Y así ha pasado Muchas comunidades En el mundo Que los empresarios Del turismo Los ricos Van copando espacios Privilegiados De las comunidades Y se nos acaba De presentar Un problema Con Gente que hace Turismo A nivel local Que tiene un tour Que valía 228 mil pesos Y están incluyendo El museo Sin pedir permiso Entonces uno De las personas Que tiene relación Con el museo Le llamó la atención Y en medio De esa charla Entonces dijo Que él iba A descolgar Esa propaganda Y ya Entonces cambió Y ya bajó De 228 Por una ruta Por Siloé turística Ya bajó De 206 Y no incluyen El museo De Siloé ¿Cierto? Porque nosotros Tenemos aquí Una Una estrategia Todo el mundo Puede ir al museo Todo el mundo Puede ser turismo Cobrado o no cobrado No hay ningún problema Pero tienen que decirle A sus A sus turistas Que el museo Por eso si lo ve No está en venta No tiene precio Porque la mujer No tiene precio Que este es un plus Que si lo tienen No pueden incluir En el paquete En el que están cobrando Porque nosotros Nos hemos distinguido Desde 22 años Con el museo De que no se cobra La mejoría Si no Es más o menos Es como las Las historias Y nos hemos vuelto Entre comillas Hay gente Que nos hemos vuelto Artista Yo no tengo Nada de artista Sino que Estas cosas Las vamos ubicando De acuerdo A la historia Del territorio Entonces lo van a ver En la parte de arriba Subamos Gracias